De ti goces De ti goces me que pono, a ti es me pionna, Giano De ti es a mano, a ti es me pionna, Giano De ti goces De ti goces Para la vida cada día me poscanó Tresheto Pe Tresheto Pe F Costa Vuna Tresheto Pe F Costa Vuna Tresheto Pe F Costa Vuna Tresheto Pe Tresheto Pe Tresheto Pe Tresheto Pe Y yo soy un hombre que no puedo decir Y yo soy un hombre que no puedo decir Y yo soy un hombre que no puedo decir Tu pono, 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 tu pono ¡Gracias!